Sostuvimos una importante reunión con los dirigentes del Consejo Consultivo de Puerto Aysén, dirigentes sociales relacionados con los problemas de salud de la comuna y particularmente del Hospital de Puerto Aysén. Todos sabemos que ahí se dio una batalla muy dura, muy fuerte, por parte de las dirigentes y dirigentes para lograr tener el hospital que hoy día tiene Puerto Aysén. Un hospital que tiene estándar clínica, que tiene amplias dependencias y modernos espacios que claramente le dan tranquilidad y beneficio a los vecinos de Puerto Aysén y también a todos aquellos que son del litoral y se atienden en Puerto Aysén. El problema del hospital hoy día es que no tiene resolutividad, no tiene los equipamientos necesarios para que los especialistas puedan funcionar. Hoy día hay nueve especialidades, muchos de ellos están dudando en la posibilidad de continuar ejerciendo en Puerto Aysén porque no tienen los equipamientos necesarios. Ya se fue un radiólogo, ya se han ido otros especialistas y por eso hoy día se ha planteado en esta reunión que hemos sostenido en Puerto Aysén, los parlamentarios y también los dirigentes, la necesidad de que el gobierno se comprometa con recursos, no solamente para la parte de funcionamiento humano, es decir, las contrataciones de personal, los aumentos de grado que son importantes y no solamente infraestructura que hoy día ya cuenta, el hospital de Puerto Aysén, sino que se requieren recursos para equipamiento, por ejemplo, para contar con un escáner en Puerto Aysén para que pueda resolver los problemas de urgencia que se plantean ahí y no terminen derivando a los enfermos siempre a Coyhaique. Del mismo modo, se requiere que avance un proyecto que está en trámite para equipamiento oftalmológico. Es fundamental poder garantizar ese importante equipamiento para atender ahí, en Puerto Aysén, los requerimientos de salud. Y así, todas las especialidades están requiriendo equipamiento, los cardiólogos, para poder, en definitiva, que el hospital de Puerto Aysén funcione y resuelva los problemas de salud que tienen las familias, por supuesto, de Puerto Aysén, pero también de Mañiguales, de Chacabuco y de todo el litoral que se atiende y que se debería atender en el futuro en este importante hospital de nuestra región.